El gran Edison O'Portus está abrigadísimo. No sé en qué parte de Nueva York está, don Edison. Qué gusto de verte, Edison. Un abrazo cariñoso. ¿Tiene frío, querido amigo? ¿Cómo tal? Muy buena tarde. Qué gusto de saludarlo. Y tal cual como tú dices, sí. Con bastante frío, pero está... Mira, tengo las manos aquí puestas al sol. Al sol. Hay cuatro o cinco grados. Está bastante agradable en comparación con lo que fue de la mañana y durante la noche. Con grados bajo cero. Dime, María Jiménez. ¿Pero no ha nevado hasta el momento? Acá por lo menos no ha nevado. El otro día, mira, tengo muy mala memoria. Tú sabes que a este edad como que uno empieza a mirarse las cosas. Pero no, pero eres tan joven, Edison. No puedes decir que a tu edad. Nosotros podríamos decir eso, pero tú no. No lo creas, no lo creas. No lo creas, la apariencia engaña. Me cumplí 40 años el pasado 7 de diciembre. Un niño. Un niño. Feliz cumpleaños atrasado. Cuatro años menos que yo. No, no, digo. Eso no lo he hecho. En la televisión. Ok, ok. Ahí te creo, ahí te creo. Nosotros somos mucho más grandes que tú, Edison. Pero ¿dónde te encuentras ahora? Mira, estoy afuera, aquí de la oficina donde yo trabajo. Este es Hempstead en Queens. Hemos salido de acá otra vez, hemos conversado desde el mismo lugar anteriormente. Es un lugar bastante tranquilo, bastante pacífico. La gente es bastante agradable. Y nada, estamos compartiendo el día de hoy con ustedes como lo solimos hacer, por supuesto. Y no a través de un video, sino que esta vez vivo y en directo desde acá de Queens, en Nueva York. Tengo un tío que allá son un cuarto para las dos, perdón, veinte para las dos de la tarde. Y la pregunta es la siguiente. Este domingo es Nochebuena. Y el próximo domingo, este no, el que sigue, el subsiguiente, es la pasada de un año a otro. Uno ya tiene imágenes de Times Square y de Manhattan recibiendo el nuevo año. Es una cosa increíble la cantidad de gente que se reúne. Navidad, cuéntanos un poquito cómo es esa noche, la de Navidad. Hola, Noche Nobuena. La verdad que a mí me ha costado un poco acostumbrarme al tema de Navidad, porque tú sabes que allá en Chile y en otras partes del mundo los regalos los abrimos a las 12 de la noche. Aquí hay que irse a acostar. Uno aquí cena y te fuiste a acostar. Yo he mantenido la tradición de abrir los regalos a las 12 en punto, pero muchas personas acá esperan, cenan, se van a acostar, y al día siguiente, la mañana tempranito, ellos se levantan a abrir los regalos y a compartir, por supuesto, en pijama, solamente en pijama. Como lo vemos en las películas, que esperan, claro, la mañana siguiente, los niños súper ansiosos por llegar corriendo al arbolito y poder abrir sus regalos. Este año, ¿lo vas a celebrar de alguna manera en especial, Edison? La verdad que siempre intentamos, la verdad que así como Navidad y Año Nuevo, lo que hacemos siempre es juntarnos un grupito de amigos que lamentable no tenemos familia acá en Nueva York, entonces nos apoyamos y nos apapachamos unos con otros, hacemos nuestra videollamada correspondiente, por supuesto, con nuestra familia, compartimos unos con otros, con la familia, porque depende del país, son distintos horarios. Claro. Entonces, por ejemplo, yo a las 10 de la noche tengo que llamar a mi familia en Chile, porque ya son las 12 allá. Claro. Entonces, y así sucesivamente en otros países también, como España, por ejemplo, que tengo a mi hermano allá en España. Lo llamas por la tarde. Y claro. Tengo que llamarlo a él, por supuesto. Como tu realidad, debe ser la de muchísimos otros latinos que están repartidos en el mundo, que claro, quizás estas fiestas no pueden acompañarse de su familia, pero de esta familia que uno va haciendo lazos cuando llega a distintos lugares, que son las amistades y poder compartir estas fiestas, estas celebraciones con gente querida, ¿no es cierto? Y eso yo creo que hoy día ya es una tradición para nosotros y algo tan bonito, es tan bonito poder compartir con nuestras culturas, porque hay otras culturas también que lo hacen de diferentes formas y es tan bonito hablar unos con otros y compartir también con las familias que están allá esperando que en algún momento, por supuesto, volvamos. Porque a veces yo digo, ¿qué tan difícil puede ser el estar lejos de la familia y poder compartir hoy día, gracias a la tecnología, podemos hacer esto que estamos haciendo hoy día nosotros, compartiendo a través de una videollamada y sentirnos, aunque sea, un poquito allá y ellos un poquito acá, que no solamente en el caso, sino que así como tú dices, María Jimena, es el caso de muchos. Bueno, y por eso hacemos estos contactos justamente con latinos que están en distintas partes del mundo. Edison, en la fecha de Thanksgiving es tradicional el pavo, ¿no es cierto? Para Navidad, ¿hay algún elemento, algún producto que se consume habitualmente o es libre albedrío? La verdad que lo he preguntado mucho, es como decir, ¿pero qué se come generalmente? Aparte de que en San Químico sabemos que es el pavo, pero en Navidad y en el año nuevo también, también ponen ese tremendo pavo. Y ya lo que a mí me gusta mucho, yo soy amante. Yo me comprometí a hacer un pavo y lo que sobra, tengo que traerlo aquí conectado. Ahora, con lo que comen en casa de Jimena, yo creo que no va a sobrar nada. Creo que no, van a llegar los pancitos ríos nada más. Como te digo, bueno, me dejan un pedacito, un ala por último. Por supuesto. Hay un poquito, alguna cosa, no sé. Me lo mandáis por barco. Buenísimo. ¿Le pediste algo especial a Papá Noel este año? No, te lo estaba contando con la comida. Ah, perdón, te lo estaba contando con lo de la comida. Dale con la comida, sigamos con la... Estamos a punto de cenar. Lo que a mí me gusta mucho, que acá se usa mucho, y lo puedes ver en todas las mesas, es como el cugen de manzana. ¡Qué rico! Y algo que yo... Sí, y tú créeme que en todas las casas, tú puedes ver que la misma dueña de casa lo cocinan, o se compra en los supermercados, y todos los bakeries se llenan con estos dulces, porque la gente lo compra mucho. A diferencia del pumpkin que se usa para fanscibles, en Navidad y Año Nuevo se usa mucho el cugen de manzana. Y yo, por supuesto, antes de comer, antes de empezar la cena, yo ya me estoy comiendo mi trocito de strudel de cugen de manzana, que es tan rico. ¡Me encanta! Ahí lo estamos viendo. ¡Ahí está! ¡Eso mismo! Y con la... De hecho, le echan como a este azúcar flor, como el polvo. ¡Ay, qué rico! Es una maravilla. Antes que te pregunte lo que le va a venir a San Nicolás, me gustó lo de San Nicolás que hablábamos antes. El año nuevo, el nuevo año que se recibe, el año viejo para llegar al nuevo, ¿tú lo pasas también con tus amigos latinos, o tus amigos que has hecho en estos años que llevas en esa zona de Nueva York? ¿O concurres a Times Square? ¿O la verdad se ha dicho que es una locura Times Square, porque se llena de miles de personas? La verdad que yo soy ajeno al frío, y a veces digo, no entiendo cómo la gente puede ir a pasar el año nuevo ahí, porque a las 12 de la noche, aquí generalmente hay temperaturas bajo cero. Una vez, lo intenté hace como dos años atrás, no, el año... Año atrás. Lo intenté ir, y créeme que el frío no me dejó. Era tanto el frío que sentía, que dije, me voy a enfermar, y créeme que me devolví, porque hay que irse muy temprano para agarrar un buen puesto, porque como decía Jorge, hay mucha gente que va, son miles y miles de personas que van a esperar el año nuevo ahí a Times Square, a esperar que la bola baje, y a los que van en pareja a darse ese tradicional beso de año nuevo ahí, para que todo el amor cunda y que les vaya increíble. Entonces, pero en mi caso... Y también muchos artistas famosos que se presentan, ¿no es cierto?, en esa oportunidad. Yo te había hecho una pregunta, y no quiero dejar de hacerla nuevamente. ¿Le has pedido algo especial a San Nicolás este año? La verdad que... Y a propósito de que tú dices San Nicolás, yo aquí, cuando yo digo, oye, no, que yo ya al viejo pascuero le pedí, ¿a quién? ¿A quién le pedí? ¿Quién es ese? ¿Y quién es él? Y ahí tengo que explicar que nosotros en Chile le decimos a San Nicolás, Santa Claus, le decimos el viejo pascuero. Entonces, yo la verdad que lo único que le pido que nos acompañe la salud. Yo creo que no hay nada mejor que estar sanito, que andar bien, que tener nuestras manitos y nuestros pies buenos para poder seguir trabajando y poder hacer lo que nos guste, lo que amamos, que es comunicar. Y creo que estando bien eso, que es el motor, todo el resto puede funcionar perfectamente, con mucha fe nomás, por supuesto, que las cosas van a resultar de una manera mucho mejor. el próximo año. Y se vienen muchas cositas buenas, muchas cositas nuevas para el 2024 y en eso estamos muy pendientes y poniendo toda la mente para que todas las cosas resulten. Fíjate, Edison, que yo de las cosas que quiero agradecer del año 2023, bueno, estar en este programa es una bendición y otro es haber conocido en situ, en el lugar, a una persona como es Onoportus, que lo conocíamos acá, hablábamos él, hacíamos su despacho, su contacto, pero conocía un gran ser humano y es de las cosas buenas que me han pasado este año. Simplemente quería decirlo ahora para que toda la gente se enterara, es un tremendo tipo, una gran persona, es Onoportus. Se le nota en todo caso cada vez que tenemos contacto, eres un amor de persona, los mejores deseos para ti, ojalá que lo pases muy bien esta Navidad, que termines lindo este año y que comienza, obviamente, sigamos en contacto, que siga siendo parte de Conectados. Oye, se viene, sí, por supuesto, gracias por las palabras, Jorge, lo mismo también, yo sé que nos habíamos visto un par de veces ya sea en el canal o en otro evento también, pero no habíamos tenido ni idea quizás de conversar, así como lo hicimos ese día, en esas horas que pudimos compartir y la verdad que también mi cariño hacia ustedes no tiene dimensión, recordemos y lo digo siempre que gracias a ustedes he logrado muchas cosas gracias a la posibilidad que me dan de poder mostrar mi trabajo, se vienen cositas nuevas también para ustedes, estuvimos en Punta Cana, República Dominicana, grabando mi videoclip y también grabando una nota para ustedes para mostrarles esas rayitas maravillosas ahí en Punta Cana, así que, y el próximo año algo súper importante que se viene para mí que es el taller de comunicaciones que lo realizaremos en Revive Coaching School y vamos a estar ahí dándole a toda esa gente que necesita poder hablar de corrido por decir y poder estar frente a una cámara que cuesta estar frente aquí y eso que está en mi teléfono cuesta un poco pero vamos a estar ahí dándole con todo y eso es parte de lo nuevo que se viene para esta 2024. Felicitaciones por eso, Edison. ¡Oh, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué se le olvidó? Espérate, sí. Se me olvidaba algo también importante, vamos a estar relanzando la tercera temporada del Parandulazo. Es un programa que le hago con mi querido amigo Mayro Gil Caraballo, un dominicano y vamos a estar ahí poniéndole toda la música y el punche y el baile en ese Parandulazo. Que mucha gente dice que hablamos de Parandulazo pero no hablamos de música, de la música. Me encanta. Mucho trabajo, Llevaron del banco que ya no cabe más dinero así es que tranquilo. Un abrazo, Edison. ¡Cariños! Que tengan Feliz Navidad y un bello año nuevo, un feliz 2024 para ustedes y les quiere muchísimo. Un abrazo grande. Gracias. Lo vivo de esta parte. Cariños, besotes.